Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' de manuelo Me despierto a 6am en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejo a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Gastón Si no vamos a vapor Dale, mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par letra Llevo un par letra We try Me gustan de tu side Dale, mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par letra Me gustan de tu side Me gustan de tu side